No veo la hora de colgar, me saco en tu ropero No veo la hora de cantarte hasta dormir No veo la hora de arrullar todos tus sueños Y me desvelo pensando en ti No veo la hora de contarte algún secreto No veo la hora de explicarte quién soy yo Y recuperar los momentos que perdimos En el camino Solos tú y yo Tengo tanto para darte un beso en libertad Un abrazo por la noche, un cuento que te haga soñar Si la vida nos juntó a los dos para crecer Amor contigo yo quiero aprender Por ti puedo ser Una tarde en tu piel Una vida en tus ojos de miel Por ti vuelvo a ser Amor y fe No veo la hora de volverte a ver No veo la hora de correr bajo la lluvia No veo la hora de pintar tu desnudez Sentarme a la noche, un beso que te haga soñar Sentarme a leerte un beso que nos una Si la vida nos juntó a la noche, un beso que te haga soñar Si la vida nos juntó a los dos para crecer Amor contigo yo quiero aprender Por ti puedo ser Por ti puedo ser Una tarde en tu piel Una vida en tus ojos de miel Por ti vuelvo a ser Amor y fe No veo la hora de volver, no veo la hora de volver No veo la hora de volver, no veo la hora de volver Te amé No veo la hora de volver, no veo la hora de volver Gracias.